Y llegó la inmensa Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un respiro, una mirada, una libre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un río, un pedacito de cielo Y la vida es el error, libera las cosas buenas Que la vida es un amor, o el vida tiene tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que me roba los sentidos, un parque lleno de niños Un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que se todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira, mira el tenedor, vive las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozar tus labios y ser tu jardín Quiero ser el sabón que te suaviza, el baño que te maña, la toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y dar sobre tu cara, despertar de poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida, ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor, lo que comes, que bebes, que da que decir Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor, lo que comes, que bebes, que da que decir Todo hombre que sabe querer, se apasiona a una mujer Lo mejor es hacer del amor, lo que comes, que bebes, que da que decir He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos Pero no la encontré, he vuelto al bulevar Y al pequeño café, y al viejo de las flores Por ti le pregunté, aún recuerdo el árbol Donde yo te besé, tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de Un bulevar, y del café, del árbol donde la encontré Cominaré, el día que, sentada en el parque la besé Lo sigo jugando, las palomas volando Me llevo en mi mente, aquí me hice Una fotografía, fue lo que me quedó De aquel bello romance, que aún olvido yo Sué En este mundo actual, hay que saber gozar, para sobrevivir Como yo ¡Suscríbete al canal! ¡No podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero ser como Ariel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!